Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Rompe el ritmo, tiene sismo, tiembla, tierra, energía, duda, música, suena, onda buena, punto y tre, punto y tre Lo deje pa' mañana porque ahora cuando te... Un, dos, tres Dupe, ritmo, se viene el sismo Esto está pensado pa' que salgas de ti mismo Esto más o menos es algo como estos sismos Un, dos, tres Tiembla, tierra, energía, altura Oye, no detengas, salva y vende tu cintura No intentes apagar lo que destina mi tapura Un, dos, tres Música suena, onda buena Se mueve la masa cuando empieza la verbena Y lentamente cae todo bajo la luna llena Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro Bones en chandelier pa' tocarse el garapato Cinco, seis, siete, ocho Siente el ritmo ardiente que te trae este morocho Un, dos, tres Suéltame el bombón del reggaeton Súbele para la tepa que suene mi canción Sion, DJ, mal, yo, yo, radio, disco Con que la pista anda con el suene este flow, flow Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo ya Este ritmo te me trae ya Ratatatatatata Suéltame el bombón del reggaeton Súbele para la tepa que suene mi canción Sion, DJ, mal, yo, yo, radio, disco Con que la pista anda con el suene este flow, flow Un, dos, tres Un, dos, tres No dejes pa' mañana porque ahora cuando ve Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Se mueven tus zapatos al derecho y al revés Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres No dejes pa' mañana porque ahora cuando ve Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Que digan lo que digan pero tú no lo dejes Un, tres Tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Mi papa Te digan lo que digan vos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Una, dos Tres Música suena, onda buena, se mueve la masa cuando empieza la verguera Y lentamente cae todo bajo la luna llena Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, un te hecha el dedo a tocarse el garapato Cinco, seis, siete, ocho, siete el ritmo agente que te trae este morocho Uno, dos, tres, un, dos, tres, punto y tres, no dejes pa' mañana porque ahora cuando ve Uno, dos, tres, punto y tres, se mueven tus zapatos al derecho y al revés Uno, dos, tres, punto y tres, no dejes pa' mañana porque ahora cuando ve Uno, dos, tres, punto y tres, que digan lo que digan pero tú no lo negues Al derecho y al revés, desde Bucárez, la ciudad cero estrés S-S-S-S-Sanche Mi